Este juego va sobre lo que pasa antes del estrés postraumático. Hell Let Loose es un shooter histórico mucho más complejo de lo que la gente se piensa, que está en el punto justo entre el realismo, la accesibilidad y hacer el idiota en una zona de guerras que siempre gustan. Veamos cómo funciona y que hace tan divertido ver lo que nadie debería ver. Vídeo patrocinado por World of Tanks. Dime, ¿te gusta ver cómo la mitad del PIB de tu país vuela por los aires en los campos de Europa? ¿A quién no? ¡Es un clásico! ¿Por qué World of Tanks está pensado para satisfacer esta necesidad primitiva que todos llevamos dentro? Es un juego gratuito en el que la historia coincide con la acción. Podrás quedarte sordo dentro de 800 blindados distintos, todos recreados fielmente a partir de los vehículos reales, los cuales podrás sacar a pasear en más de 30 mapas ambientados en toda clase de entornos. Si lo piensas, es el juego de carreras más táctico que hay. ¿Te convence? Pues descarga World of Tanks con el primer enlace de la descripción y si es tu primera vez, te llevarás 250.000 créditos, 7 días de cuenta premium, el tanque premium Cromwell B y 10 partidas con cada una de estas bonitas moles de metal. Y si ya tienes una cuenta, no te vas con las manos vacías. Tendrás 3 días de cuenta premium, un camuflaje exclusivo y 7 días con el tanque premium Centurión MK5. O 100.000 créditos, si ya lo tenías en el garaje. Así que muchas gracias a World of Tanks por patrocinar este vídeo y volvamos con el business. Vale, Headlet Luz. Aparte de un bonito tutorial de anatomía humana, ¿qué es exactamente? Bien, este juego es, lo habéis adivinado, una secuela del Overcooked. En serio, es de la misma compañía. Este juego es un shooter táctico a gran escala de la Segunda Guerra Mundial, pero con unas características que lo hacen único. En parte, es lo de siempre. ¿Mapas enormes? Check. Casi todo mata de un tiro. Check. Fuego amigo, por supuesto. Lo que lo hace único, por ejemplo, es que aquí no ganas ni pierdes por cuántos enemigos desmontes. Lo haces capturando objetivos. Pero no hay 7 objetivos simultáneos a elegir, como en una conquista en Battlefield. Solo hay uno. Y las consecuencias de esto son... predecibles. Conozcamos a los protagonistas de esta carnicería. Porque en Headlet Luz hay una marcada jerarquía militar. Y si no la sigues, lo mismo te expulsan del servidor. Los 50 jugadores de cada equipo están organizados por patrullas de 6 hombres, con unos roles muy concretos. Todos interconectados por un canal de voz exclusivo, que normalmente se usa para... Estas son las clases. El fusilero. En un mundo de blindados impenetrables y armas experimentales, a ti te han dado un fusil oxidado de 1800. El fusilero es la unidad básica, lo mínimo que puedes llevar para que te reconozcan como soldado y no como el chico de los periódicos. Es la única clase que no tiene límite de jugadores, por algo será. El fusilero no tiene mira de aumento, ni potencia de fuego sostenido, no tiene ni ganas, míralo. Pero el sobredimensionado cartucho, diseñado en el 1800, que dispara, te permite dar tiros precisos y letales a rango ilimitado. Si es que consigues darle algo a más de 200 metros. Sé que suena horrible, pero esa clase de ventajas son muy útiles en este juego. ¿Por qué? Bueno, Pop, te están disparando. En Headlet Luz se premia ser discreto, que cada tiro ponga una familia de luto, porque si no... Ahí está el potencial del fusilero, en formar una horda de matados tan prescindible y tan pertrechada en las coberturas, que no pasa nada si los desmontan, porque por pura probabilidad algo lo darán. Aunque, un duelo entre fusileros se suele ver así. ¡Estoy haciendo mi parte! El asalto Enhorabuena, a diferencia de tu miserable cámara del fusilero, a ti te han dado una PPSH de 1250 balas minuto, con un cargador que no sé dónde te vas a guardar. El asalto es una parálisis del sueño en cualquier situación a corto y medio alcance, porque esas distancias, lo último que verán tus enemigos ante tu atronadora potencia de fuego, será tu cara imposible. Te puedes equipar con sus fusiles, rifles que disparan el mismo calibre que las armas del fusilero, pero en semiauto tienes granadas, las cuales no puedes tirar a través de ventanas, ya te aviso. Hasta tienes cargas con temporizador, con las cuales puedes abatir a un tanque por tu cuenta como si fueras un águila 100. Aunque, normalmente, es la máquina de fuego amigo definitiva. En resumen, el asalto es el tío por el que te dijo que no te tenías que preocupar. Por suerte, para el resto de mortales solo puede haber uno por patrulla. El fusilero automático. Es lo mismo, pero peor. Lo siento, es verdad. El médico. El médico tiene entre sus manos algo más poderoso que las armas. Ya, os adelanto que su arma no es para nada poderosa. No, su poder reside en la morfina. Ni eso, un par de manos, si juegas con los soviéticos. Capaces de levantar de entre los muertos a todos tus aliados, los cuales estarán eternamente agradecidos por tu servicio. Básicamente eres Jesús II, a menos que hayan palmado de headshot o hayan sido desmontados por un explosivo. Por desgracia, no hay cinta adhesiva en el kit. Para jugar médico, debes abrazar la muerte, ya que tienes que llegar al punto exacto en el que se acaban de cargar a alguien, antes de que la víctima se salte de la reanimación. Si, hay que tener los cuadrados. Esta clase es el estrés posttraumático exprés, sobre todo por esto. El ametrallador. Básicamente, El ametrallador es tu compañero de piso volviendo de fiesta un jueves. Hace más ruido que un martillo hidráulico, está sordo y si no se queda quieto apoyado contra una esquina, caerá aplomado en cualquier momento. Con esta clase, llevas más munición de la que puedes disparar antes de que te fulminen. En serio, nunca me he quedado sin munición. El trabajo del ametrallador es dar fuego de cobertura, negar el avance enemigo y cubrir sectores en defensa. O creo que eso es lo que me intenta decir el oficial al mando. No me queda claro. Así que hasta nuevo aviso, el ametrallador se usa de la cadera en ataque y solo dispara si tienes un enemigo a la vista. Recuerda, un tiro, un muerto. Muchos tiros, muchos muertos. Si te enroscas en el head glitch más asqueroso de la historia de los shooters, podrás cosecharte a la amistad del equipo enemigo antes de que te caiga una pieza de artillería en el melón. Es de mis clases favoritas. Ojo, hay un blindado en la marca. El antitanque. Anti-tanque. El antitanque es el enemigo mortal de los blindados, por lo que esas moles de metal están siempre atentas para neutralizarlos. Es un trabajo sufrido, pero extremadamente satisfactorio. Por desgracia, el lanzapepos pesa una tonelada, no tiene mucha munición y tiene más caída que las torres gemelas, la web de Renfe y el peso argentino combinados. Vamos, que eres un fusilero sobrecompensando. Y nunca hay suficientes. ¿Dónde está cuando se le necesita? A T. Necesitamos un A T aquí. Anti-tanque. Hay un tanque aquí en la trinchera. A T. El Ingeniero. Con dos masters y harto de flipear hamburguesas en el Macauto, el Ingeniero es el único con el don de la creación en el campo de batalla. Mientras sus camaradas solo pueden interactuar con el entorno a balazos y sabladas, el Ingeniero tiene herramientas con las que construir nodos de suministro y fortificaciones. No te lo vas a creer, es Fortnite 1944. Poca gente juega este rol porque estamos para lo que estamos, pero si te coordinas con tus compañeros puedes convertir un campo abierto en algo así. Pero para montarlo todo, necesita recursos. Y para eso, necesita... AL APOYO. En cuanto a combate, eres un fusilero con un poco más de sentido de la autopreservación, lo cual suena bastante aburrido, pero ¿sabes qué es divertido? ¡GANAR LA PARTIDA! Pues cierto, en la pantalla final de partida son las marchas militares del bando ganador, así que... ¡Baja el volumen! Para ello, el apoyo puede desplegar suministros, y cuando hay una caja de estas en las inmediaciones, el resto de roles pueden usarlo para levantar estaciones de apoyo para el equipo. Alambre de espino, barricadas, sacos de arena... Si juntas a suficientes apoyos, puedes desarrollar el Proyecto Manhattan en el frente, pero el que más uso le da esos recursos, es sin duda. EL OFICIAL. El oficial es el encargado de liderar a la patrulla. Puede poner todo tipo de marcas e indicadores en el mapa. Tiene un canal de voz aparte, con el resto de oficiales del resto de patrullas, así que a la comunicación habitual de... Se añade una capa más de... El oficial va armado con fusiles automáticos. Tiene prismáticos. El oficial es la leche. El oficial soy yo y te ordeno que te suscribas. Pero lo que es incluso más importante, el oficial es el encargado de poner los puntos de spawn. Cada par de minutos puede poner un spawn para tu patrulla, y si hay suficientes suministros cerca, puede crear un garrie. No ese, este. Esta mesa mágica tiene la capacidad de spawnear a todo tu equipo. Por ello, una unidad coordinada, moviéndose con seguridad y paciencia. Puede poner un punto de spawn tras las líneas enemigas, y crear las condiciones para una victoria decisiva. Es el ajedrez más violento que has jugado en tu vida. Pero recuerda, los puntos de spawn siempre están disponibles, da igual si hay peligro o no. Así que, si no tienes cuidado. Esto nos abre la puerta al verdadero gameplay de Hell Let Loose, porque este juego no va solo de pegarse tiros. Hay un gameplay estratégico, protagonizado por otras cuatro clases ocurriendo de fondo, en un sistema inspirado en los RTS, que decide quién gana y quién pierde. En fin, ya puede ser el primo segundo de Rambo, que si no hay una cadena militar competente organizándolo todo, eres poco más que un saco de carne. Y por muy bien que se te den los FPS, en 10 minutos habréis perdido el punto, los nodos y todos los spawns a 10 kilómetros a la redonda, que vamos a crucificar. Pero para impedirlo, está el comandante. Es la mente pensante tras la contienda. No se está jugando un Hearts of Iron 4, mirando un mapa mientras se le cae la baba, está sobre el terreno. Así que un paso en falso, y acaba tan desmontado como cualquier otro soldado. Por eso, su trabajo es estar un paso detrás del frente, organizando y monitoreando el avance de todas las patrullas que hay bajo su mando. Efectivamente, es el Secretaria Simulator. En función de los recursos que desplieguen los apoyos y las cosas que construyan los ingenieros, el comandante puede cambiar el curso de la batalla con palabras de ánimo y ataques aéreos, artillería en área, aviones de reconocimiento y despliegues en paracaídas. Y, sobre todo, blindado. Headlet Luz también tiene un sistema de combate blindado, pero bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. En este juego, cada tripulante maneja una parte del vehículo. El artillero es el responsable de desmontar al personal. El comandante es el único con una visión medio decente y el conductor es su archienemigo. Tampoco les puedes culpar, tienen que cambiar las marchas. Y por si fuera poco, hay tres tipos de tanque, ligero, medio y pesado, que cuestan recursos al equipo y paciencia al comandante. La artillería ¿No te parecía lo suficientemente complicado el juego? Porque también hay emplazamientos de artillería, en el que cualquier jugador con buenos conocimientos de trigonometría puede desmontar al equipo enemigo. Ya os adelanto que yo no soy ese. Las tropas del frente pueden revelar ubicaciones enemigas en el mapa, ante lo cual debes calcular la dirección, distancia, elevación y parábola del proyectil, para así disparar a ciegas y rezar para que no te lleves por delante a la mitad de tu equipo. ¡No me dejéis manejar un cacharro de estos que ya sabéis cómo me pongo! Pero tu mejor opción para manejar la artillería, es contar con la información de EL RECON. Los soldados de reconocimiento son los únicos de toda la partida con una mira de aumento, lo que hoy en día viene a ser... tener una ojiva nuclear en el bolsillo. Estas patrullas, formadas por un tirador y un avistador, tienen como papel infiltrarse tras las líneas enemigas, sabotear sus cadenas de suministros, dar información a la cadena de mando y llevarse 200 kills por partida, puesto reservado para jugadores con más de 500 horas al juego. Todas estas clases, trabajando en lo unísono, hacen que lo que a simple vista parece un caos letal de gente volando por los aires en el que gana el que tenga mejor puntería y mejor suerte, en verdad sea un juego estratégico a gran escala en el que se gana a través de jugadas de 1000 de IQ. Esto resulta en un gameplay extremadamente inmersivo. Hasta los mapas son réplicas uno a uno de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Usando imágenes por satélite, mapas militares de la época y escaneos del terreno, los mapas de Headless Luz son literalmente la misma ciudad en la que se libró la batalla original. Eso no se ve todos los días. Y es que realmente han conseguido hacer operaciones de armas combinadas de forma accesible. Un juego cooperativo en el que arrimar el hombro con tus camaradas y cumplir las órdenes resulta en una escachada definitiva del equipo rival. Esto no es para apoyos de Battlefield que nunca tiraban munición, esto es para hombres con canas en los costos. Te recomiendo probarlo. Está en Game Pass y la comunidad está encantada de recibir una nueva remesa de fusileros corriendo en campo abierto. Tampoco es que sea el proyecto más fluido de la historia. A veces sacan nuevo contenido que parece esto. Pero la base es sólida y el juego es único y muy divertido. Uff, qué divertido fue el mayor conflicto armado de la historia de la humanidad, ¿eh? En este vídeo hablamos del realismo en los videojuegos. ¿Cuándo es demasiado? ¿Puede haber demasiado? ¿Y qué haces que todavía no lo has clicado? ¡Es una orden!